Sí, estoy acá apretado Hola, hola Y vos no soy ni seré Pa' que un montón de nada Siempre que esperándote En el hogar que voy a saber Y vos no puedo ser Pa' que un montón de nada Y nada, es demasiado poco Y no me alcanza para ser Rápido, vení para acá No me oís, mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Así no lo puedo creer Tengo el alma congelada Y me prescindiendo ayer Y me la fumo y tomo café Mi voz no puedo ver Pa' que un montón de nada Y nada, es que son ruinas Y que me atratar Rápido, vení para acá No me oís, mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más 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 No me oís, mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!